Y seguimos aquí en esta casa en Radio Realejos con más noticias, con más invitados. No nos volvemos ahora de nuestros estudios, estamos en el estudio número 2 de esta casa de Radio Realejos y en este programa de Magazine Norte porque queremos hablar hoy del municipio del Sausal. Aquí tenemos a su portavoz y además concejal en la oposición desde el Partido Socialista en este municipio norteño del Sausal nos viene Benigno Guillén y nosotros le damos las gracias, como es ya habitual, por la presencia en nuestros estudios. Muchas veces estas entrevistas, porque a lo mejor no cuadra, pues se hacen vía telefónica, pero preferimos que siempre sea en nuestros estudios y le agradecemos a Benigno que hoy esté con nosotros para compartir un ratito de radio y hablar de su municipio. Muchas gracias por venir, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Buenas, gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Siempre que nos invitan procuramos venir porque es una oportunidad que nos dan para hablar del municipio del Sausal. Bueno, un municipio del Sausal que no tiene muchos habitantes, si lo comparamos a lo mejor con otros municipios más grandes, pero es un punto que va pegadita a la costa y hasta la zona de medianía, le cruza la autopista por medio, ha habido que hacer infraestructuras en un sitio y infraestructuras en otro, por lo menos para que los vecinos tengan todo a la mano. Y claro, todo eso se hace si hay perra. Y en estos días ha habido también el tema del presupuesto, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que es la primera corporación que aprueba unos presupuestos. El año pasado fueron en el mes de noviembre y este año ya, el día 11 de octubre, pese a decirle que, bueno, que no procedía, puesto que todavía estaba el gobierno de España en veremos. Afortunadamente hoy tenemos presidente, de lo cual nos congratulamos. Y no sabíamos la aportación que iba a hacer el Estado al municipio, ni la comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma está delante de proyectos de presupuestos, pero tampoco ni el cabildo los tiene aprobados. Entonces entendíamos que no se pueden hacer unos presupuestos sin tener la referencia de los ingresos que vas a tener, porque, claro, dependiendo de los ingresos que tiene, pues tiene, hace los gastos. Entonces le dijimos que lo hicieran un poco más, estamos hablando de ochenta y pico días, cuando se pararon los presupuestos que faltaban para finalizar el año, cuando hay entidades y administraciones que aprueban los presupuestos a finales del mes de diciembre, o suelen ser los de la comunidad autónoma en el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre, y porque esa premura, además, curiosamente, este año no se incluye esos presupuestos como un punto único del orden del día. Es decir, antes se hacía, hasta este año, se hacía un pleno extraordinario para debatir los presupuestos. Este año no, este año se incluye dentro de un orden del día en el que van tres puntos más aparte de los presupuestos. Entonces entendimos nosotros que es un tema de máxima importancia para el municipio porque es el que va, de alguna manera, a determinar lo que es la vida, la gestión política del municipio. Estamos hablando de 11.300.000 euros y que no se puede aprobar como un punto más del orden del día de un pleno. Estamos hablando un poco para que los amigos oyentes sepan del presupuesto que va a empezar a regir ya el 1 de enero del 2024. Nos queda un mes y algo para acabar este 2023, pero en el municipio del Sausal ya se ha aprobado el presupuesto que van a disponer para el 2024. Y lo que Benigno nos está contando, yo creo, a lo mejor me equivoco, que no ha habido ningún otro municipio en Canarias que ya lo haya aprobado. No, 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 para nada, para nada. Es más eso, que cada año se anticipa más. Entonces, independientemente de la forma en la que se hizo, por el responsable, porque ahora el alcalde es el responsable de Economía y Hacienda del municipio, el que tenía que defender las cuentas municipales, prácticamente no hubo debate. Nosotros lo que hicimos fue presentar una enmienda parcial a los presupuestos porque entendíamos que lo que se planteaba era una continuidad de los años anteriores. Y entonces planteamos, bueno, pues medidas para reactivar el comercio. Entonces, el tema de las ayudas a las pymes que han sufrido, sobre todo en la parte alta de Ravelo, con una vía que estuvo prácticamente dos años para ejecutarse, tuvieron muchísimas pérdidas. Estuvieron cerrados cuatro días durante el incendio del mes de agosto. Y entonces nosotros planteamos que, bueno, que había que modificar esos presupuestos que no fueran continuistas, sino que hubiera una inversión y sobre todo una ayuda a esos comerciantes y que lo han pasado tan mal. El tiempo de pandemia, el tiempo y sobre todo la cuestión de las obras y, por último, digamos, la cuestión de los cuatro días que estuvieron cerrados durante el volcán. El incendio, ¿no? De todas maneras, ¿cómo, digamos, ustedes han hecho llegar al equipo de gobierno todas estas cosas a través de preguntas, mociones, o cómo se hace? O en el mismo sitio, ¿cuándo les tocó a ustedes hablar? Bueno, el reglamento de funcionamiento del Pleno establece que se pueden hacer tantas enmiendas en las que se solicitan determinadas cuestiones. Antes del Pleno, sí. Ah, vale. Hay que presentar las 14 días. Antes del Pleno. Antes del Pleno hay que presentar las mociones. ¿Qué entendemos? Una moción es una propuesta que hace de un grupo, digamos, un grupo político municipal al ayuntamiento, o al Pleno, mejor dicho, para que sea debatida, y si se considera y tenemos los apoyos suficientes, pues sea aprobada. Otra cuestión es lo que nosotros hicimos con los presupuestos. Lo que nosotros hicimos, entendíamos que no eran los adecuados para el municipio, porque había situaciones excepcionales que se habían producido durante este año y que, de alguna manera, teníamos que cumplir con esas personas que lo han pasado mal bajo estas circunstancias, y entonces hicimos lo que se llamaba una enmienda. Si no estamos de acuerdo con esos presupuestos, entendemos que se pueden mejorar mucho y hacemos una enmienda. Entonces sacamos dinero de partida que entendíamos que se podían reducir y lo destinamos a otro... Como compensar un poco. Exactamente. Como es el tema... Repartir. Las medidas de... Sí, exactamente. Y el tema de las medidas de acción social para las personas que están en exclusión y que entendemos que no es suficiente con unos presupuestos continuistas y que destinan pocas partidas para esas necesidades, llámese ayudas de emergencia, de rehabilitación de vivienda y demás. ¿Y en qué quedó este punto, entonces? Digamos que el equipo actual de gobierno gobierna Coalición Canaria, que tiene la mayoría, ¿no? Sí, Coalición Canaria tiene siete y los de la oposición somos seis. Bueno, poco menos que me dijeron, poco menos no, me dijeron que estaba loco, que eso no se podía hacer, que cómo iba a sacar el dinero de otras partidas. Bueno, en este plan, es decir, todo lo que nosotros proponemos rara vez nos lo apoyan y en este caso todo lo contrario. Vieron que no, que los presupuestos de ellos estaban maravillosos y que cuando es un tema de continuidad. Y lo que nosotros hicimos, bueno, pues eso, hacer propuestas, subvenciones para las pymes, para el tema de... planteamos la creación de un mercadillo del agricultor que existe uno en Ravelo, pero solamente hay un agricultor, con lo cual está aquello en decadencia total. Entonces, planteamos el reactivar lo que es el comercio, que realmente es lo que le da vida al municipio, ¿no? Y nos dijeron que no, a todos no. No, planteamos siete enmiendas, el destinar 637.000 euros, el redistribuirlos de forma diferente a lo que ellos plantean, un tema, un plan de formación para los comercios, para las empresas. Está claro que el grupo de gobierno no apuesta por la modernización, la digitalización de los comercios, entienden que todo debe seguir como está, y nosotros planteamos que no, que en su día se hizo una aplicación para gestionar mejor lo que es el comercio en sí. Y el alcalde al final la suspendió, porque dice que eso era muy complicado, que los comerciantes no estaban, no tenían tiempo de estar metiéndose en una aplicación para gestionar. Entonces le dijimos, mire, pues entendemos que nosotros, que eso no es así, ¿no? Y de hecho, lo que han hecho fue volver otra vez, aquí tengo a las papeletas de siempre, ¿no? Es decir, a una caja de cartón, unas botellas de vino, de estas donde se pone el vino en la caja de cartón, con una ranura, y el cliente rellena esto, lo coloca ahí, o sea, volvemos otra vez al lápiz y el papel. Cuando ya hay tecnologías que te permiten y estaban funcionando perfectamente, es lo que es un app, que cuando se lo plantea, dice, ¿pero qué es eso de un app? O sea, que un alcalde no sepa lo que es un app, a estas alturas, pues nos da a entender de la situación de atraso en la que se encuentra el municipio. ¿Qué más cosas con respecto al tema del presupuesto? ¿Qué quieren hoy ustedes? Un poco al hilo de mi pregunta inicial, porque claro, para todo municipio, no habla ahora del Sausal, sino de todo, pues la herramienta más importante siempre es como una casa familiar, ¿no? Tener un sueldo, te entra X dinero, y tú puedes intentar, pues esto es para la luz, esto es para el agua, esto es para la comida, y si te queda algo algún día, pues para alguna cosa, algún capricho que puedas tener, la casa de todos, es el propio ayuntamiento. Me imagino que un presupuesto se hará con todo, ¿no? Personal, qué se hace, qué se puede mejorar, y qué partidas te pueden entrar de otro sitio, y con las entradas que tenga el propio ayuntamiento de sus vecinos, de impuestos y demás, ¿no? Sí, cierto, es así, es la economía familiar llevada a un municipio, es decir, primero tengo que saber con qué ingresos voy a contar, para después ver qué gastos puedo hacer frente, porque hay gastos que están comprometidos, como es el tema de los sueldos del personal, de los empleados públicos del ayuntamiento, como es el tema de lo que se gasta en suministro de agua, que después, si quieres, lo abordaremos, con el tema del suministro de la luz, que ha sido un escándalo, un escándalo, y ya que estamos... ¿Y por qué venimos? Bueno, pues el escándalo viene determinado, porque nosotros llevamos a, llevamos al alcalde de la fiscalía, porque llevaban años sin contratar, sin sacar a licitación, lo que es el suministro eléctrico, es decir, había una empresa y se le pagaban la factura, pero la interventora hacía reparo sobre esa factura, porque no había un contrato, entonces nosotros lo llevamos a la fiscalía, y la fiscalía lo que hizo fue llamar a la interventora, para que le diera explicaciones de por qué se estaba haciendo eso. Entonces, bueno, lo que vino a decir fue que, que poner el corre-corre, que no había tenido tiempo y demás, y al final se archiva. Pero lo grave del caso es que, estamos ya en 830, casi 835 mil euros, de gasto de luz, de suministro eléctrico, al año, y hace cuestión de tres años, estábamos por 300 mil euros, o sea que, fíjense cómo ha subido, de 350 mil euros más o menos, a 835 mil euros. Pero eso no es lo más grave de la situación. Nosotros planteamos una moción en su día, en la legislatura pasada, para que se hiciera un ahorro energético, se pusieran placas fotovoltaicas en las instalaciones municipales, para que se controlara lo que es el alumbrado del municipio, que hay plazas en el municipio, en un corredor de las Breñas, una carretera que está iluminada prácticamente toda la noche, o sea, pero que es un paseo, no que sea alumbrado público, o sea, que está alumbrado el paseo. Y establecimos determinadas medidas para ahorrar, porque dijimos, no se puede seguir aumentando el gasto de esta manera. Pues curiosamente, en el pleno pasado, se hace un traslado de partidas presupuestarias, de unas partidas a otras, se quita de determinados complementos del personal del ayuntamiento, seguros que también tenían contratados, se rescata un dinero, para destinarlo a pagar un suplemento de 153 mil euros más de luz. Es decir, todavía no hemos acabado el año, y ha habido que hacer una modificación presupuestaria, para destinar 153 mil euros al suministro eléctrico. Pero, el alcalde, maliciosamente, lo que hace es que nos echa la culpa, y nos dice, le dice a los vecinos, y vecinas, que nosotros somos los culpables, de que ese aumento en el recibo de la luz, es como consecuencia de que nosotros lo lleváramos a la fiscalía, y lo denunciáramos. Porque ellos tuvieron que, de prisa y corriendo, contratar con una suministradora que es carísima. Y entonces eso es supuesto, o sea, no dice que no aprobó una moción para reducir el consumo, que yo, además, hablé con la interventora, y me dijo, desde que se contrate, porque todavía a estas alturas no tenemos contrato con ninguna suministradora, hay una, pero que cuentan que es carísima, y a la vista está. Si se contratara, porque claro, vamos a ver, hay un ingeniero, una ingeniera en el ayuntamiento, y esa sería la responsable de ver todas las ofertas, igual que hace uno con nuestra casa, va y te dice, está esta, esta y esta, y yo contrato con la que mejor me conviene. Pues eso no lo ha hecho el ayuntamiento, y eso deriva en el gasto de los ochocientos y pico mil euros que estamos gastando, que hemos subido de trescientos y pico a ochocientos y pico, y yo creo que antes de que finalice el año, a principios del año, estaremos rondando el millón de euros, cosa que es un disparate, con un presupuesto de once millones trescientos mil euros. ¿Cuántos habitantes tiene el municipio aproximadamente? En torno a nueve mil, nueve mil doscientos. Claro, y esto genera impuestos, pero que a lo mejor no llega a las cifras que se deberían de llegar, según ustedes. Bueno, teniendo en cuenta después si vienen subvenciones o otras inyecciones de partidas económicas por ayuda, porque estás mirando para el gobierno de Canarias si te da algo, el cabildo también, que siempre hay reparto para los municipios, o a nivel de Estado, o de Europa. Sí, pero eso ya está recogido, digamos que de forma ficticia o estimativa, de lo que el Estado, la comunidad autónoma y el cabildo les piensa aportar. ¿Y hay superávit en los años así? Sí, normalmente el presupuesto no se ejecuta al cien por cien, vamos a ver el setenta, ochenta por ciento, en sí. Bueno, de hecho, lo que se gastó, los siete millones de euros que se gastó, curiosamente, ante las elecciones municipales, siete millones de euros eran unos remanentes de tesorería que había de partidas anteriores. Muy bien. Bueno, pues dejamos el presupuesto y enseguida vamos a hablar de otros temas del municipio. Antes comentaba Benigno desde el Partido Socialista, en el Ayuntamiento del Sausal, que el tema del comercio, sobre todo un poco para el tema del presupuesto. ¿Cómo está el comercio? Hay muchos municipios que desgraciadamente la vida está como está y que han tenido que echar el cierre. Lo vimos mucho a través de las pandemias que nos dejó en el 2020, 2021. Incluso ya ha habido un poquito más que gente que se ha aventurado y dice, bueno, pues vamos a emprender el tema de abrir un negocio. Y ahí ha ido paliándose. No hablo del Sausal solo, sino en líneas generales lo que tenemos a la vista por nuestros municipios. ¿En el Sausal cómo está? ¿Se han abierto más? ¿Se han cerrado más? ¿Se ha mantenido el tema del comercio? Sí. Porque la economía hay que moverla también. Por supuesto. Es que, a ver, digamos que la vida del municipio a nivel económico y de actividad de todo tipo viene determinada porque funciona el comercio. Pero no se han ocupado de eso. Por poner un ejemplo, concretamente un establecimiento me dice, yo llevo más de 25 años aquí funcionando y la conseja responsable de comercio ha venido dos veces en esos 25 años. Eso da imagen de la desidia, del desinterés que existe por el tejido empresarial. A ver, lo que hay es que fomentarlo, darle facilidades, como lo que nosotros hemos planteado, que el alcalde dice que eso es un disparate, que él no va a poner a hacer aparcamientos para que se beneficien los comerciantes. Digo, pero vamos a ver, que eso lo que se trata es en determinadas zonas, como lo que planteamos del mercadillo, del agricultor, que sea trasladado a la carretera general porque sea un sitio de tránsito donde están bastantes bares y restaurantes, con lo cual supondría también un incentivo para que estos bares y restaurantes pues aumentaran su negocio. Planteamos hacer en tres, cuatro puntos de lo que es las zonas comerciales del municipio aparcamientos para que se les facilitara a los clientes el acceso a esos establecimientos. Y la respuesta fue que él no va a destinar dinero público para hacer aparcamientos para que se beneficien los comerciantes. Entonces, claro, no lo está facilitando para nada. O sea, el tema del mercadillo que planteamos que se hiciera, nos dice que no, que ya hay uno, pero bueno, está claro que no funciona porque solamente tiene un agricultor. Y habría potencial porque hay mucha gente que estaría interesada, y sobre todo hay que fomentar el tema de la economía circular, es decir, los productos de kilómetro cero, todos los agricultores que tenemos en el municipio, los ganaderos, eso es importante que se den a conocer y tienes que darle de alguna manera una plataforma de visualización para que ellos puedan estar no solamente en el SAUSAL, en los 9.200 habitantes que tiene el SAUSAL, sino que el SAUSAL es un municipio de paso y un municipio encantador para visitar porque tiene bastantes lugares que son espectaculares. Entonces, tienes que tener algún tipo de reclamo. ¿Y cuál va a ser el reclamo? Pues uno de ellos podría ser el comercio, el comercio, el tema del mercadillo, pero claro, si no se ponen facilidades, hay un enfrentamiento con el grupo de gobierno por parte de los comerciantes y bueno, pues no interesa, hay una asociación de empresarios, pero no acaba de arrancar puesto que el alcalde quiere controlar lo que es la asociación. Entonces, pues muchos se han ido de esa asociación, miembros de la directiva al no estar de acuerdo porque están viendo que está siendo manipulada, se han ido también y bueno, vemos que la situación está como está. Y en el tema cultural, el SAUSAL tiene un punto de referencia. Yo lo veo desde lejos, desde fuera del municipio. Es un sitio espectacular porque el auditorio, todo el teatro ha sido remozado e incluso ahí vienen, se ven actuaciones de primer nivel. Después del Guimerá, pues en el SAUSAL también acoge muchas cosas que vienen de península y de Canarias, ¿no? Y se le da también la salida a los de aquí, ¿no? Por supuesto. En el ambiente cultural, ¿cómo lo ve el grupo socialista ahora mismo? El tema cultural, decir que de esta modificación... Porque eso también genera economía, la gente que venga. Por supuesto. Pero, a ver, la gestión del teatro, que como bien dice, es magnífico. Costó lo que costó en su día, con tres millones y medio de euros. Pero la verdad que sí. ¿Qué ocurre? Que gracias a que la gestión la está llevando el cabildo, porque el ayuntamiento no tiene capacidad para llevarla. De hecho, una de las, digamos que la modificación presupuestaria es que se hizo para pagar el suministro eléctrico, se detrajo de la partida que tiene la Consejalía de Cultura una parte importante para destinarla a lo que es el suministro eléctrico. De resto, sí, está claro que funciona, pero funciona porque la gestión la está llevando el cabildo, no porque sea, digamos, un mérito de grupo de gobierno. Como bien dice, obras de teatro, ballet... Pero, enlazando con eso, una de las cuestiones que nos parece fundamental, que hay una banda de música en el municipio, planteamos en su día la creación de una escuela de música, que curiosamente no existe. Y el grupo de gobierno nos dio el apoyo, nos dijo que le parecía una idea muy interesante, bueno, aprovechar a algún profesor de la banda de música que pueda dar clases. ¿Y qué ocurrió con esa propuesta, con esa moción que planteamos? Pues que los presupuestos del año siguiente no destinaron ni un solo euro a la construcción o a la instalación de la escuela de música. O sea, vamos a ver, para una, dos, tres emociones emociones que nos aprueban, que están de acuerdo, después no la dotan con partida presupuestaria, con lo cual eso se queda en nada, lógicamente. Ya. Al margen de lo que hemos hablado, porque vamos mirando el reloj, ¿hay algún apunte más que quiera hoy comunicarle a los oyentes y especialmente a los vecinos del municipio del Sausal, desde la oposición, desde el Partido Socialista, Benigno? Sí, bueno, decirles que se hizo como de prisa y corriendo, se incluyó en ese pleno de presupuesto la subida del 2,6% en el suministro de agua, que igual no están enterados los vecinos y vecinas, porque se hizo eso de forma de prisa y corriendo. Y curiosamente, y escandalosamente, bajo nuestro punto de vista, existe un concejal que es trabajador, aunque está en excedencia, y él dice que no tiene ninguna vinculación con la empresa, es trabajador de Canaragua. Y planteamos que se ausentara en el momento de la votación, porque entendemos que es parte, ¿no? Y nos dijeron que no, que... O sea, que el mismo concejal, que es trabajador de Canaragua, vota a favor de una subida del suministro de agua. Cuando se le paga a Canaragua un millón de euros de su presupuesto para el mantenimiento del... Que, como sabrá, la mayoría de los municipios tienen un montón de pérdidas en los canales, ¿no? Llega a lo mejor el 50 o el 60% de lo que es el agua que debería llegar. Pero claro, eso después lo pagan los vecinos y vecinas, ¿no? O sea, no se ocupan de reparar esos canales que se tienen esas pérdidas y después que la calidad, hasta hace poco tiempo, el flúor que existía en el agua de consumo y todavía, es decir, están pagando un dinero por el suministro que no se corresponde porque no hay presión de agua, sobre todo en las zonas altas del municipio, llámese Ravelo. La calidad del agua sigue siendo mala, tienen que poner filtros a la entrada de la vivienda y recogen cada cierto tiempo lodos, piedras... Entonces, a ver, hay que exigirle a la empresa ganar agua que es lo que no nos permiten, porque hemos dicho que nos pasen lo que es el pliego de condiciones para ver qué es lo que tienen que ofertarle a los vecinos por lo que están pagando y por lo que está pagando el ayuntamiento, que al fin y al cabo es dinero del pueblo, ese millón de euros más lo que tienes que abonar el recibo, y no nos lo facilitan. No quieren que hagamos de control y fiscalización sobre las empresas que tienen contratadas, llámese Iluminación, llámese Parques y Jardines, que se pagan cuatrocientos y pico mil euros todos los años. Entonces, bueno, estamos ahí, estamos intentando sacar a la luz un montón de cuestiones, como puede ser esa, como una escuela infantil que es municipal y está subcontratada a una empresa privada y se le subvenciona con cincuenta y cinco mil euros al año, cosa que no entendemos qué es lo que... porque al final lo que nos oferta esa escuela infantil, a cambio de cincuenta y cinco mil euros al año, son dos plazas nada más, dos plazas, una semigratuita al cincuenta por ciento y otra gratuita, pero eso no vale con ese dinero. Pero bueno, son cuestiones que habría que entrar con más detalle. Nosotros hemos entrado en la dinámica y en esta legislatura de solicitar comparecencia, comparecencia para que los responsables de cada área, como fue el incendio que desgraciadamente sufrimos, 12 municipios, nosotros entre ellos, el alcalde como responsable diera explicaciones de lo que ocurrió en el incendio, qué número de hectáreas se quemaron, como fue el tema de las ayudas a los vecinos en cuanto a la prestación o la intervención directa y demás, porque nosotros como concejales no tuvimos información en ningún momento de lo que estaba ocurriendo en el incendio, en ningún momento, cosa que le reclamamos y le recriminamos. Vamos a ver, los vecinos tienen que tener información, pero un representante del pueblo como somos nosotros no teníamos información de lo que estaba ocurriendo, porque él te remite, el alcalde te remite a su Facebook privado, o sea, no toda la información está en mi Facebook privado, pero perdone, es que tiene que haber un Facebook municipal, los vecinos y vecinas y más miembros de la corporación tienen derecho a tener información, pues la información que yo tenía es porque visitaba a los vecinos y los llamaba y les preguntaba, porque por parte del grupo de gobierno no tuvimos ninguna información. Entonces esas comparecencias que hemos estado en la línea de establecerlas en esta legislatura, en el próximo pleno vamos a plantear la comparecencia para que dé explicaciones y los vecinos y vecinas se enteren de cómo está la situación de los asuntos sociales del municipio. Pues algún dato más ya para terminar, que se quede por ahí en el tintero, aunque sé que al principio habíamos comentado que, bueno, que nos acercamos siempre a nuestros municipios y vamos uno mirando el reloj y el tipo se lo ha echado arriba. Sí, sí, bueno. Bueno, hay más cuestiones como una ordenanza de ruidos que se aprobó. Nosotros nos abstuvimos porque entendemos que, como todo, si establecemos leyes y normas y no somos capaces de buscar la forma de hacerlas cumplir, tener los medios para hacerlas cumplir, se quedan en papel mojado. Entonces entendemos que una ordenanza de ruidos o una ordenanza sobre retirada de vehículos de la vía pública, que no tenemos grúa en el municipio. Y con esta ordenanza piensan que sí, que la van a contratar. Yo lo dudo mucho, pero bueno, en su día nosotros lo planteamos y nos dijeron que retirar los vehículos de la vía pública era molestar a los vecinos. Pero ahora aprueban la ordenanza y, bueno, según parece, van a contratar un servicio de grúa o sea que los vecinos y vecinas tengan cuidado donde aparquen porque a partir de ya les van a retirar los vehículos si no están en condiciones. Pues dejar todo para otro día porque ya nos quedamos sin tiempo, pero darle las gracias a Benigno Guillén como portavoz y concejal en la oposición del Partido Socialista en el Ayuntamiento del Sausal. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a los vecinos y vecinas del Sausal. Estaremos muy pendientes de este municipio que, como ya saben los amigos oyentes, la puerta de entrada hasta este norte de la isla o ese acercamiento también que tiene con los municipios colindantes más pegados al área metropolitana ya que ahí viven gran parte de los tinerfeños. Y además el municipio del Sausal es un municipio que se ha acogido durante toda la vida a otros vecinos de otros puntos que prefieren pues residir en este municipio del Sausal. Algo más, como decíamos, como 9.000 y algo de habitantes. Pues muchísimas gracias, Benigno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes, amigos oyentes, no se nos marchen que enseguida estamos con más noticias aquí en Magazine Norte como cada día en Radio Realejo en la 107.9.